En realidad es una historia muy graciosa porque yo me fui a estudiar una maestría en España y estaba muy solo y pues siempre uno tiene como el afán de compartir música con la gente y empecé como a compartir música con amigos y amigas, pero dije un momento como que venga ¿por qué no pongo esto a sonar en directo? y empecé a poner música en directo y después dije ¿por qué no le pongo un nombre a lo que estoy poniendo? Entonces yo digo, pues en la universidad me gustaba mucho la situación de que mi música era muy rara o sea, yo en la universidad eran muchachos que escuchaban rock y cosas así, yo era todo tropical o jazz y pues yo era muy raro al resto, entonces no, mi música era muy Coscorrida, entonces yo dije pues la música es muy Coscorrida, entonces pongamosle Radio Coscorrida Coscorrida es como, es un adjetivo como descalificativo, ¿cierto? entonces si tú dices como, mira hombre, esa bicicleta tan Coscorrida, hombre, pues es que es una bicicleta muy mala, hermano entonces por eso yo decía música como Coscorrida, porque es música que a la gente común no le gusta escuchar inicialmente fue eso, después fue como mutando al pensamiento Coscorrida entonces el pensamiento Coscorrida es como la persona irreverente que hay dentro de uno, como insatisfecha como ese sentimiento que uno tiene de insatisfacción por dentro y de irreverencia lo transformamos como en el pensamiento Coscorrida transmitimos a través de un computador y Skype, básicamente hacemos una conferencia, nos reunimos, ponemos micrófonos y hay una persona que masteriza entonces tiene toda la llamada, pone la música y virtualiza, eso se llama una virtualización de cables digamoslo así, no hay una consola como ven atrás que hay una consola sino que en el computador se virtualiza todos los puntos y se hace un main y se saca internet 2, 1, 6 y entonces son las 9.24 yo estoy desde Manizales y me encuentro, o no, se encuentran los señores el corresponsal, empecemos con el corresponsal que pena bueno, en este momento nosotros comenzamos por cinco programas de domingo a miércoles y los viernes, los domingos es un programa de solo chicas los lunes es un programa git, se llama gitilix los martes es el programa con el que se fundó la emisora que es coscorreando el miércoles es la papa política que es un programa de política y los viernes si es música por encargo usted a través de twitter 140 caracteres pida la música y listo un compañero lancero parcero de la superestación que siempre es fiel a Gertrude y voy a mostrar la película que se reproduzca se reproduzca su brazo la escena porno la conclusión mía es que en la vida uno no es absoluto uno es delativo entonces dentro de uno viven muchas personas vive la persona seria, el man trabajador, el hombre de familia hay muchas personas dentro de uno y dentro de uno hay una persona coscorre esa es la persona irreverente que está mamado de todo hermano entonces como a esa es la gente que nosotros queremos llegar como a la gente nosotros podemos llegar como es en la parrilla que nosotros manejamos manejamos desde cosas de recocha hasta cosas de política, música, de todo manejamos entonces es como no somos absolutos, somos relativos entonces no nos importa en realidad quien nos escuche es que se siente identificado con lo que nosotros pensamos ay, 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 se puso, se apenó jajajajaja jajajajaja